ZOMBI APOCALYPSE Voy a subir reviews de héroes Y muy rara vez un gameplay Siendo que por ahí nos juntemos Todo el clan a jugar, pues ahí sí Pero si no, solamente Reviews de héroes, así en plan Me lo compro Lo uso un tiempo De momento no voy a subir sneak peek No voy a subir guías sobre cómo Conseguir o no cosas Para ese tipo de cosas les estaré dejando Seguramente el canal de un conocido Aquí abajo en la descripción Desde ya les aviso que no es el canal de Movados Y si quieren saber por qué no es el canal de Movados El que yo recomiendo Es porque este chico es obviamente mucho más nuevo Entonces la idea es darle una mano Y por otro lado, porque este chico No pone 20 publicidades en cada vídeo Entonces Siendo que la información es la misma Yo les recomiendo que lo vean desde este canal Entonces, lo que vamos a hacer ahora es día de compra No día de compra Saben que como les decía, he tenido a Lancerod Como mi main ahí a tope O sea, estoy súper, súper maineado De Lancerod, ¿no? Pero bueno Ahora mismo hay Lo que vendría a ser una oferta ¿No? De una skin que la tenemos por aquí Si vamos a la tienda Podemos ver Que debe estar Oye, ¿qué es esto? ¿Luky Coplech? ¿Esto qué es? Ah, es una Esta ya estaba la otra vez Y gasté gemas a morir acá Y no me dio la verdad nada bueno Así que no sé Pero, ¿dónde se supone que están apariencias? Aquí tenemos lo que vendría a ser Esta apariencia ¿Dónde está? Ya pensé que me la habían quitado Esta apariencia épica de Iritel ¿No? Que está extremadamente barata Porque vean que Es una apariencia épica Y vale lo mismo que suelen valer Las Elite, ¿no? Obviamente justo esa de Lolita No porque está en descuento Pero las Elite que no están en descuento No suelen valer ese precio De las nuevas, ¿no? Obviamente Entonces, lo primero que vamos a hacer Es comprarnos a Iritel Porque si no, no me va a dejar comprarla Bueno, en realidad Lo primero que deberíamos de hacer Es, este Comprar gemas Porque no tenemos Noto que el juego va medio lenteja ¿Me sé? Pero bueno Vamos a ver si reclamamos esto aquí Porque ni siquiera tengo los puntos de batalla necesarios Para comprar a Iritel Pero, pero Tengo aquí para reclamar a esta muchacha Y como yo ya la tengo Me deberían de dar puntos de batalla ¡Wow! Esos son muchos puntos de batalla, ¿eh? Para casa Entonces Vamos a venir aquí a Héroes Vamos a buscar a Tiradores Vamos a buscar a Iritel ¡Uy! Está en el VIP Esto, esto cambia mi perspectiva De lo que puedo llegar a hacer Porque está en el VIP ahora mismo ¿Qué más está en el VIP? Es que me viene tentando Me viene tentando el VIP, la verdad De comprarlo ¿Dónde? ¿Dónde se supone que se ve el VIP aquí? ¿Tienda? Aquí arriba En algún lado de esto debe estar? Aquí Lo tenemos Hayabusa Claro, porque si me compro el VIP Tendría Iritel Y podría comprarle el skin Pero es que la verdad A Argus no lo voy a usar No voy a seguir Absteniéndome, la verdad De comprar a A Argus La verdad Y en la rotación semanal ¿Qué habrán puesto? Pusieron a saber A este Sakagura ¡Uy! A Ruby Y a Karina Opa, opa, opa Bueno, en fin En fin Vamos a comprar acá Ya fue No, no Voy a pasar la verdad De comprar el VIP Porque si no Que sigo Gastando en este juego Y no es la idea Eh, usar puntos de batalla Eh, perfecto Aquí tenemos a A la doña esta Vamos a tomarle una Una capturita Para ¿Dónde se tomaba? A ver si tenemos Una capturita Para Para poner en la página Bueno, no se quiere tomar ¿Qué carajo? Ahí está, ahí está Va, va medio lento Va medio lento No sé si será el Que estoy grabando o qué Pero O si el juego irá así Espero que la grabación No se vea tan mal Eh, y bueno Y ahora lo que vamos a hacer Directamente es comprar Unas gemillas Porque de paso Díganse de paso Le mando un saludito a A Matu Que confió en mí Confió en mí Y me dio una Tarjeta de Google Play Para que yo le compre Unas skins Y así me ayuda A sacar el logro De regalar skins ¿No? Bien, bienvenido O sea Toda esa clase De agitas vienen bien Entonces Eh No sé por qué me mandó ahí Si toqué los cristales ¿No? Ahí Perfecto Vamos a comprar unos mil Yo creo que con esto Y no da Me piden fotos desnudos Entonces lo primero que vamos a regalarle La La esquina A Matu A ver Vamos a ir a Tienda Vamos a ir a Regalar apariencia Y si no me equivoco Él quería De los tiradores Quería la de Carrey Aquí está Así que le vamos a dar A regalo Y A ver ¿Dónde está acá? Él ahí Regalar Y le vamos a poner Toda tu Illa Le ponemos Toda Tu Illa Y También quería La de Iritel Pero la normal Enciclope de plata Así que Ahí Regalar Y le vamos a poner Oh ya No quería Borrarlo Le ponemos Toda tu Illa Toda tu Illa Por dos Perfecto Y ahora Lo que vamos a hacer Es comprarme Yo obviamente La La skin ¿No? Aquí está Perfecto Me compro la de Hellfire Ah no Sigo en regalar ¿No? Sigo en regalar Recomendado Y debe estar Acá Bueno no sé por qué Me mando acá Pero bueno Comprar y usar Como ven nos da Ataque físico Y bueno Y alguna de otras Cosillas Vamos a comprar Perfecto Y ya quedamos Pobres otra vez Pero bueno Hemos comprado Varias cosas Así que La verdad La verdad que Esta skin Está muy Muy Pero muy Chula O sea Muy chula Que la va a tomar El traste Yo no sé si a veces Estoy bajando el volumen A ver ahí No Con este botón Ahí Perfecto Soy el puto amo Dios de las capturas Perfecto Le damos a ok Ya la tenemos equipada Y lo que vamos a hacer Es ir a jugar El video aquí ¿No? Para Para que no se coman Los maiming Así que vamos a hacer Un parate aquí Un parate aquí Un parate aquí ¡Gracias! 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 Un parate aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!